Emociones, conceptos y momentos donde lo valioso se encierra en lo esencial son las líneas de creación de Francisco Diego, joven pintor que cambió el diseño industrial por el arte. Yo quiero plasmar aquí esos trazos que marcan tu vida, que pueden ser instantes y que al final hacen que sea quien eres. En parte te diría soy autodidacta y no, si estudié toda la parte del dibujo, el pastel, las bases de color, en diseño industrial te enseñan la parte estética, el dibujo natural, la geometrización de los cuerpos, pero al final hay algo que mis compañeros no tienen y yo sí, yo creo que todo eso es gracias a ser autodidacta y buscar imágenes y como viajar el ojo y desarrollar, o sea, desarrollar técnica. Con apenas un año y medio dedicado de lleno a la pintura, Francisco Diego es un artista emergente que sabe que en la construcción de una trayectoria hay que tocar muchas puertas. Siento que hay un concepto de artista medio perdido, que probablemente esté yo ahí en medio, hay artistas o el primo chiquito que dibuja padre o el famosísimo que nunca vas a lograr, que si lo ves no te va a querer ni saludar. En medio hay millones de artistas con conceptos diferentes, con ideas, con sentimientos, con razones de hacer las cosas diferentes, que siento que ahí estoy yo y hay muchos artistas. Con la visión de trascendencia, Francisco Diego imprime en cada una de sus obras un toque distintivo. Generalmente sí intento primero hacer el boceto y ponerle detrás del boceto la historia y el nombre, aunque muchas otras veces me causa una emoción ver el puro boceto y ya me gustó así. Y digo, ya, sé que van a vivir mis cuadros más de lo que yo voy a vivir. Y esta pequeña explicación del cuadro y medio mi interpretación y el nombre del cuadro hace que en 300 años alguien lo vea y vaya a poder sentir lo mismo que yo estoy sintiendo. Con información de Luis Galindo y Susana Cerezo e imágenes de Eric Gómez.